El gobierno del estado proporciona acompañamiento jurídico y atención integral por medio de diversas dependencias a la familia de la mujer víctima de asesinato en su domicilio ubicado en el fraccionamiento Gran San Pedro Cholul, en el que están implicadas tres personas que fueron detenidas. El gobierno estatal condena ese lamentable hecho y reitera su compromiso de actuar con todo el peso de la ley contra quién o quiénes resulten responsables, porque en Yucatán no hay espacio para la impunidad y se hará justicia y se redoblarán esfuerzos para continuar cambiando al estado. Desde que se tuvo conocimiento del hecho, la Fiscalía General del Estado activó el protocolo de atención de feminicidio. Además, desde el momento en que el padre de la víctima interpuso la denuncia, la Fiscalía dispuso el acompañamiento jurídico para las diligencias correspondientes y se da seguimiento al caso conforme se integra la carpeta de investigación. La Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes ofrece atención y orientación jurídica al abuelo materno y se entregará un documento de guardia y cuidado provisional para acreditar una red familiar viable para el cuidado y salvaguarda de la menor en tanto un juez determine la custodia legal. La Secretaría de las Mujeres activó el protocolo de acompañamiento a la familia y víctimas indirectas. Un equipo interdisciplinario de la dependencia estatal dará atención, acompañamiento y asesoría a la familia de la víctima. La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas da seguimiento al proceso de investigación y coadyuva en las acciones necesarias para apoyar a la familia de la víctima. El Gobierno del Estado seguirá trabajando con todas las instancias para la prevención de delitos en contra de las mujeres, garantizar más y mejores condiciones a favor de su seguridad y que los casos no se queden impunes. Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa. Lunes a viernes 3 de la tarde. Síguenos.